La represión es un boomerang, son ellos quienes dejan el mundo roto, son ellos los terroristas, no nosotros. Con vuestra represión más gente despierta, golpearemos más y con más fuerza. No podéis detener la rueda de la historia. Cantar para mí no es terrorismo. La música es una manera de transmitir una información o de concienciar o invitar a concienciar a la gente. La liberación de la clase obrera, de cada nación, hay que pasar a la acción. Nuestra misión es denunciar la represión, señalar el camino. No está escrito el destino, si no nos movemos vamos a estar... Que sí que me condenan a dos años y un día. Unos días después yo me entero de que mi pareja está embarazada, de unos meses ya. Es un momento difícil de no saber qué hacer, pero bueno, decidimos que íbamos hacia adelante, aunque vaya a ir a la cárcel probablemente. Para mí el terrorismo es desahuciar familias, para mí el terrorismo es la falta de derechos y libertades. Por eso ese delito es totalmente... es absurdo, puedes ir a la cárcel por cualquier cosa, que digas que vaya en contra del régimen. Es una persecución ideológica. Entonces el delito de enaltecimiento del terrorismo está totalmente sobreexplotado. La gente no tiene miedo a que yo haga una canción. La gente tiene miedo a seguir en el paro, la gente tiene miedo a no poder pagar la luz, a no poder mantener a su familia. Por decir que no habrá un cambio sustancial hasta que no prendamos fuego al sistema que te quiere ciego. Balazos líricos despego y no, esto no es un puto juego. Luego dirán que soy radical, claro, radical es que este Estado te condene al paro. Que curras toda tu puta vida explotado, que desahucien a una anciana con pensión de mierda por impago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!